Bueno, el merenguero Johnny Ventura celebrará en este día, el Día del Merengue, más de cien, un concierto virtual sustentado en sus éxitos, procura llevar alegría a la gente en medio de la pandemia. Hoy es el Día del Merengue y el caballo Johnny Ventura lo va a celebrar esta noche con el concierto más de cien, una producción que se transmitirá a través de las diferentes plataformas digitales. Entonces, ahí está el merenguero Johnny Ventura, todos sus éxitos va a cantar. Pero yo quiero señalar lo siguiente en torno a el caballo Johnny Ventura. Entiendo en lo personal que se pasó con los urbanos. En todos los lugares, atención Johnny, en todos los lugares siempre hay situaciones, siempre hay problemas, hay dificultades, hay gente que no se ajusta, pero entiendo que las declaraciones que ofreció Johnny Ventura fue prácticamente para cortarle las alas a estos jóvenes que se están desarrollando, que han buscado como una especie de escape en lo urbano, porque en otro ámbito musical no tienen penetración. Y como lo urbano es un poquito más fácil, son más accesibles, y así sucesivamente puede conectar mucho más rápido con la juventud. Entiendo de que las declaraciones que ofreció Johnny Ventura no fueron atinadas en contra de los urbanos. Entonces, al caballo Johnny Ventura, que por favor le pido una disculpa. Eso es lo mejor que puede hacer con los urbanos.